Radio 830M a través del periódico Cuba y por supuesto a través de Telemedellín, su señal televisiva y todas las plataformas digitales sigan participando en las redes sociales con debate al parque, hashtag debate al parque que en este momento además somos tendencia a nivel nacional y a nivel regional. Hay closed caption, sistema closed caption en la señal de Telemedellín para que ustedes, las personas con alguna discapacidad auditiva, también puedan hacer parte de este debate al parque con los ocho candidatos a la gobernación de Antioquia. Recuerda también que estamos en Facebook Live por la señal de Quivo. Continuamos entonces candidatos, ya aprobamos el primer tema de seguridad, seguimos con el tema de infraestructura. Les recordamos que es la misma pregunta para todos ustedes y reiteramos el minuto de tiempo para cada una de sus respuestas. En el tema de infraestructura la pregunta dice así, comenzamos con el señor Mauricio Tobón. ¿Después de terminar su eventual mandato, por cuál obra de infraestructura quiere ser recordado por los antioqueños? Mauricio, mi gran propuesta es el empleo para Antioquia y para tener empleo necesitamos buena infraestructura. Lamentablemente, Antioquia no tiene buena infraestructura moderna porque la corrupción y la politiquería se la han llevado. Hoy todos nos sentimos orgullosos del túnel de Oriente, pero lamentablemente, por caprichos de la politiquería, un exalcalde y un exgobernador nos detuvieron el túnel de Oriente tres años. Vamos a avanzar teniendo grandes obras para que Antioquia esté conectada y quiero que me recuerden por haber hecho el ferrocarril de Antioquia. Ferrocarril que nos va a conectar entre Barbosa y Caldas, con una gran posibilidad para los pasajeros de esta área metropolitana y para que sea desarrollada en sus puntas. También por el puerto Urabá, también por las 4G y también por las vías campesinas. Voy a ser un gobernador que para generar empleo en Antioquia voy a gerenciar de forma correcta y metido en el día a día en la infraestructura del departamento. Muy bien, muchas gracias al candidato Mauricio Tobón. El turno ahora para Juan Esteban Mejía. Cuando termine su eventual mandato como gobernador, ¿por qué obra de infraestructura quiere ser recordado? Queremos reconocer algo. Primero los campesinos. Este proyecto de Colombia Justa Libres en la gobernación, vamos a realizar una fuerte presencia en la recuperación de esos enrielados campesinos. Queremos que las familias campesinas saquen sus productos. Queremos que a mí me recuerden en un tema de infraestructura, en el reconocimiento que el campesinado de Antioquia pudo por primera vez tener esos mercados en sus sitios de comercio. Esa intermediación bien manejada en el sentido de que ellos puedan tenerlo. Quiero que también, así como mi colega, me recuerden por el ferrocarril de Antioquia. Los países europeos tienen ese privilegio. Y yo no me explico por qué en Colombia los destruimos. Hoy entonces vamos a influenciar fuertemente en eso. Los puertos son tan importantes. Ese canal interoceánico vamos a continuar. Y quiero decirle algo. Voy a continuar con los proyectos que han sido firmados. Pero voy a colocar a unos interventores íntegros que no se vendan ni se compren. Muchas gracias, señor Juan Esteban. El turno para el señor Juan Felipe Palau del Polo Democrático de Colombia Humana UP. La pregunta entonces, ¿por cuál obra de infraestructura quiere ser recordado por los antioqueños, candidato? Como en el caso anterior, no basta con querer. Hay que saber y poder. Cuando fui asesor de la Consejería Presidencial en el Área de Desarrollo Urbano en 1992 hasta 1999, generamos todo un modelo que transformó a Medellín, articulando el metro, los metrocables, núcleos de vida ciudadana, el programa de mejoramiento integral de barrios. En este momento, Antioquia necesita la misma intervención. Dentro de la línea ambiental, tenemos un plan de ordenamiento territorial que va a ir mucho más allá de articular los POTs municipales. Vamos a generar un sistema multimodal de conectividad, transporte e integración que nos permita generar, con un plan de desarrollo del ferrocarril de Antioquia por todas las subregiones, centros logísticos, nuevos asentamientos urbanos y avanzar en el tema de un gobernador que frene la corrupción para que podamos terminar las 4G, para que terminemos el sistema de puertos y al finalizar poder entregar por lo menos el modelo completo con un avance grande en el tema del ferrocarril de Antioquia. Muchas gracias, candidato. Doctor Aníbal, ¿por qué obra quiere ser recordado cuando termine su eventual mandato? Yo diría que más que una obra es una revolución de la infraestructura. En movilidad, las vías de 4G, los puertos en Urabá y en el Magdalena Medio, las vías secundarias para conectar las cabeceras de nuestros municipios, hacer circuitos turísticos y circuitos entre los municipios, las vías terciarias siguiendo y avanzando y fortaleciendo el programa de placar huellas. En el campo de la vivienda, volver a hacer de viva la empresa de vivienda de los antioqueños, hicimos 125 mil entre mejoramientos y viviendas nuevas en nuestro gobierno y vamos a volver a hacer vivienda para la dignidad y para el empleo. Y en el campo del apoyo a los campesinos, el gran programa de la nueva generación de plazas de mercado, plazas de mercado en todos nuestros municipios, para que sirvan de nodos que apoyen la labor del campesino en la parcela. Una revolución de la infraestructura en general, como lo hicimos en la gobernación y como lo hicimos en la Alcaldía de Medellín. Muchas gracias, señor Aníbal. Candidato Andrés, su sello en el tema de infraestructura. El sello en cada subregión, el sistema portuario en el Urabá, en el occidente el túnel del Toyo, en el área metropolitana impactar los 4 millones de habitantes con el tren de cercanías, en el suroeste arreglar el problema del Nacinifaná y de la Huesera, en el oriente hacer la doble calzada de Puerto Salgar a Granada, en el Magdalena Medio recuperar el puerto fluvial en Puerto Berrío, en el Bajo Cauca llevar la vía que conduce de Puerto Berrío Alto de Dolores a la espalda de Caucasia, en el Urabá el sistema portuario y, muy importante, en el norte de Antioquia, defender la vía de 150 kilómetros que prácticamente va desde Don Matías a Puerto Valdivia y defender un programa exitoso de Placahuellas del gobernador Luis Pérez. Muy bien, muchas gracias al candidato Andrés Guerra. El turno ahora para Rodolfo Correa. ¿Por qué obra quiere que lo recuerden, doctor Correa, si llega a ser gobernador de Antioquia? Hombre, Oscar, pero primero que todo yo quiero hacer un reconocimiento a dos gobernadores que han hecho grandes obras de infraestructura. Primero, a Álvaro Uribe Vélez, que fue quien se ideó el túnel de Oriente y fue quien se lo craneó y logró visionarlo. Y segundo, hay que reconocer que el único gobernador que le ha hecho justicia a los campesinos y a las vías campesinas es Luis Pérez. Hace cuatro años, cuando Luis Pérez estaba en un debate también en Telemedellín, dijo que iba a pavimentar mil kilómetros de vías y los demás candidatos dijeron que estaba loco. Pues hoy Luis Pérez acaba de terminar ya alrededor de mil quinientos kilómetros de vías. Eso no tiene precedente en Antioquia. Mi compromiso va a ser pavimentar tres mil quinientos kilómetros. Porque mientras con el modelo tradicional de pavimentación vale mil millones de pesos un kilómetro, yo acabo de descubrir aquí en una empresa antioqueña una tecnología que vale trescientos millones del kilómetro, por eso puedo hacer tres veces más. Tres mil quinientos kilómetros de vías terciarias y secundarias. Eso es progreso. Muy bien, señor Rodolfo, candidato Iván Mauricio. ¿Cuál sería entonces su sello en temas de infraestructura? Bueno, sin lugar a dudas todos vamos a decir que vamos a terminar las 4G y hay que terminarlas. Nosotros vamos a tener una gerencia especializada para que esté al frente de estas vías y ayude al gobierno nacional a terminarlas. Y vamos a decir que tenemos que terminar el puerto de Urabá, por supuesto tenemos que terminar el puerto de Urabá. Y también Hidroituango y lo tenemos que terminar. Pero nosotros vamos a hacer una gran conectividad con las vías terciarias y secundarias. Hay que mantenerlas y garantizar su conectividad y su transitabilidad. Acuérdense que en vías terciarias tenemos aproximadamente 14 mil kilómetros, en vías secundarias 4 mil 800 kilómetros. Entonces no es solamente hacer pavimentos, sino que todas estén transitables. Pero mi gran programa va a ser recuperar los parques educativos. Yo voy a construir sobre lo destruido y voy a hacer que se conviertan en un modelo y se conviertan en símbolo de esa antioqueña que queremos nosotros. Una antioquia que le apuesta a la inteligencia y a las capacidades de las personas. Eso lo vamos a hacer. Y también los colegios de Antioquia. 4 mil 400 que ya hay 2 mil 700 diagnósticos. Muchas gracias, candidato Iván Mauricio Pérez. El turno ahora para Juan Camilo Restrepo. ¿Su obra de infraestructura más importante si llega a ser gobernador de Antioquia? Quiero ser recordado como un gran gerente de la infraestructura. Por supuesto que voy a avanzar en el ferrocarril de Antioquia. Voy a ayudar a construir el sistema portuario en Urabá, especialmente de Puerto Antioquia. Pero además haré todo lo posible por garantizar el número mínimo de carga que se requiere para que el sistema financiero, por supuesto, pueda avanzar, que son 6 millones de toneladas. Voy a construir una vía competitiva entre el norte antioqueño, San Cristóbal, corregimiento de Medellín, que conecte con el occidente. De la red secundaria voy a intervenir más de 200 puntos críticos que hay en este momento. Voy a terminar las 4G que hay en nuestra jurisdicción. Desde el punto de vista de la placa huella voy a construir 1.300 kilómetros para darle competitividad a los campesinos. Y en lo que tiene que ver con el túnel de Oriente, lo voy a convertir en uno yendo y otro regresando. Pero además, doctor Mauricio, usted dijo que un exalcalde fue temorato o fue tibio para defender. Y ese fue el señor Aníbal Gaviria. Gracias, señor Juan Camilo. A las 9.56 minutos de la noche. De la noche, hombre. Estoy como con ganas de que se haga madrugadito, hombre. No es porque está hora de desayuno. Son las 9.56 de la noche a esta hora en directo en el debate al parque por Telemedellín, los 8.30 AM. Y, por supuesto, la señal de Facebook Live. Hombre, me quedó sonando. ¿Sería que tengo hambre todavía o que desayuno? En fin. 9.55 AM. Vamos completando la primera hora de este debate al parque. Todavía nos falta una. Terminamos así el tema de infraestructura y nos vamos a meter de lleno ya con un tema que ha generado posiblemente polémica durante todo este año con el tema de Hidroituango. Señores candidatos, comenzamos entonces así la ronda de preguntas con el señor Juan Esteban Mejía. Pero antes, le recordamos entonces que seguimos siendo tendencia en el departamento y en todo Colombia. Recuerde participar también con el hashtag debate al parque. Señor candidato Juan Esteban Mejía, su pregunta sobre el tema de Hidroituango. Es la misma para todos, para que también le presten mucha atención a los demás candidatos. ¿Usted va a subir la tarifa de los servicios públicos para conseguir recursos para enfrentar la crisis de Hidroituango? Considero que es posible, considero que es viable. Nosotros en el departamento de Antioquia tenemos que priorizar la reestructuración, tenemos que priorizar la ubicación y que ese proyecto de Hidroituango sea una realidad. Pero antes de eso, también tenemos que pensar en aquellos que han sido afectados, aquellas personas en aguas abajo. Ellos convivieron con el río, con la dificultad del incremento de aguas, pero ahora tenemos que apoyarlos porque han sido afectados, han sido afectados en el conocimiento, en la estadía. Así que tenemos que atenderlos. Por otro factor, yo considero que los órganos de control nos deben de dar respuesta muy pronto frente al tema de las fallas que se presentaron allí. Y vamos a insistir para que esas pólizas puedan ser reconocidas y que esos recursos, que son alrededor de los cuatro billones de pesos, puedan ser retornados para las obras y para las inversiones que se han invertido en este momento en el proyecto de Hidroituango. Gracias, candidato. Si por alguna eventualidad las pólizas no se logran cumplir, ¿los recursos de dónde saldrían? Considero que ese proyecto debe de ser, insistiendo en el tema jurídico, es que hay una falla fuerte en el tema de pólizas. Allí hay un reconocimiento. Fueron reaseguradas. Allí hay una fuerte gestión judicial que nosotros podemos hacer y acompañar en el proyecto. Pero también reconocemos que necesitamos allí, en ese entorno, a una fuerza completa gestionar en Bogotá ante el presidente Duque para que esos proyectos, esos apoyos financieros puedan ser. es que acá se va a producir entre el 17 y el 33 por ciento de la energía. Vamos a poder vender. Necesitamos cerrar todos los esfuerzos, todos los esfuerzos nacionales, gestión internacional, para que ese proyecto pueda ser una realidad para nosotros. Muchas gracias, doctor Juan Esteban. Un dato, muchos de los candidatos, algunos de los candidatos que están acá, estuvieron justamente hoy recorriendo las obras de Hidroituango. Doctor Juan Felipe Palau, ¿va usted a subir las tarifas de los servicios públicos para conseguir recursos frente a la crisis de Hidroituango? Esta pregunta me permite profundizar en el tema. Hoy a las cinco de la mañana arranqué en una buseta vacía de EPM, porque fue el único candidato que aceptó la invitación a conocer en detalle cuál es la situación actual del proyecto. La semana pasada estuve en una visita también en el sector, pero con la mesa intersectora y las comunidades, y la próxima semana me reuniré con el gerente. Además, hemos hecho una investigación profunda desde el Polo Democrático Alternativo, Economía Humana, Unión Patriótica, y me permite decir lo siguiente, de ninguna manera yo como gobernador voy a facilitar que suban las tarifas para que se responda frente a la crisis. No faltaba más, no está en el resorte del gobernador, las tarifas se definen en el marco nacional, pero el gobernador sí puede incidir. Nosotros estamos seguros y cada vez más claros con las visitas que hemos hecho que realmente las aseguradoras tienen que pagar. A mí me dio mucha tranquilidad hoy la visita, la versión oficial de EPM. Y vamos a trabajar es para que con ese reaseguro y con esos recursos hagamos un gran plan de recuperación de todo el territorio y no con tarifas. Gracias, doctor Juan Felipe. Como contra pregunta, cuando se implementó el proyecto de Iruituango se hicieron algunos proyectos de beneficio para las comunidades que iban a ser impactadas o que están siendo impactadas con esa mega obra. Hoy por hoy algunos de esos sectores dicen que esas obras no fueron lo suficientemente reparadoras por el tema del impacto. ¿Cree usted que quedó haciendo falta otro tipo de obras? ¿Qué obras quedaron faltando en ese sentido? Más que obras, Oscar y televidentes, inversiones. Así como hoy hablé con EPM y me dio una tranquilidad técnica, la semana pasada hablé con la mesa intersectorial que es comunitaria y quedé preocupado. Francamente, EPM ha hecho una inversión muy grande, más de 11 mil millones de pesos al mes en inversiones sociales, pero le faltó algo de planeación. Por eso es que es muy importante que haya un gobernador que sepa y conozca de esto. Desde hace 26 años yo vengo trabajando en los temas de participación y planeación y sé cómo podemos hacer un adecuado plan maestro de recuperación y reparación del territorio. Hay los recursos, hay los medios jurídicos, lo que toca es evidentemente ser un poco más inteligentes e incisivos para responder a esas comunidades. Hay un tema, por ejemplo, como el desarrollo turístico que podría a futuro generar un mejoramiento. Hay que trabajar mucho más en la recuperación económica riego aguas abajo. En ese sentido, falta, pero no porque no se haya hecho, sino porque tenemos que continuarlo y yo como gobernador salvaré el proyecto, salvaré EPM y ayudaré al desarrollo de las comunidades. Muy bien, señor Juan Felipe, el turno para el señor Aníbal Gaviria. La pregunta con el tema de la financiación para enfrentar esta crisis de Hidroituán, ¿aumentaría la tarifa de servicios públicos? Contundentemente no y por varias razones, entre otras, reitero, como le he dicho en muchas ocasiones, que estoy muy convencido de que los seguros se cobrarán. Lo que nos ha dicho EPM es que posiblemente el costo de recuperación de Hidroituango esté alrededor de 5.5 o 6 billones de pesos y los seguros podrían estar en 4 billones de pesos. Eso reduciría enormemente el impacto y sería un impacto que con toda seguridad puede asumir el proyecto, pero contundentemente las tarifas de ninguna manera podrían ser afectadas. Ahora, lo que yo quiero reiterar es que voy a trabajar en forma conjunta con el próximo alcalde de Medellín que elijan los habitantes de Medellín con sugerente de empresas públicas, con el presidente de la República para avanzar en la recuperación de Hidroituango. A nadie en Antioquia, a nadie en Colombia le conviene que la crisis de Hidroituango se mantenga. O sea que vamos a trabajar para que se avance en la recuperación y en la recuperación de los seguros. Muy bien, candidato. Justamente con el tema de las comunidades de Aguasabajo que muchas comunidades indican que las aguas obviamente hacen afectado y obviamente los peces también no es la misma cantidad de peces que llegan al río. ¿Cómo mitigar ese impacto ambiental también que ha tenido la crisis de Hidroituango, candidato? Poner en funcionamiento Hidroituango nos va a permitir tres cosas fundamentales. Uno, producir la energía que Colombia necesita. Dos, generar los recursos para Medellín, EPM y Antioquia. Y tres, es absolutamente fundamental avanzar en la compensación a las comunidades tanto aguas arriba como aguas abajo. Y esa compensación tiene que ser con mitigación de los efectos que de alguna manera ha producido la represa en el curso del río aguas abajo, pero también con la compensación en obras de tipo social. Allí se ha avanzado por parte de EPM, pero tendrá que avanzarse mucho más en el futuro. Y eso está ligado completamente a que podamos poner en funcionamiento Hidroituango en forma total y contundente y en la forma más rápida posible. Por eso, vamos a hacer equipo con presidente, alcalde, gerente de EPM para lograr esa recuperación y puesta en funcionamiento que a todos conviene rápido y contundente. Muchas gracias al candidato Aníbal Gavir y al turno ahora para Andrés Guerra. Candidato Andrés, ¿subiría usted la tarifa de los servicios públicos frente a la crisis de Hidroituango? Oscar, de manera tangente no le podemos subir las tarifas al colectivo antioqueño. Nosotros tenemos que responder y el gobernador a partir del primero de enero va a tener camerino para llamar al alcalde de Medellín y hacer de Hidroituango una obra de orgullo para los antioqueños. Tenemos que terminar Hidroituango es el presente y el futuro de la economía de nuestro territorio. Hidroituango, EPM y la fábrica de licores de Antioquia es el triángulo virtuoso de la economía antioqueña en los próximos 25 años. No al aumento en el tema de tarifas. Tenemos que defender a Hidroituango y sacarlo hoy del conflicto entre lo jurídico y la obra física. Es una tarea que tiene el próximo gobernador de llegar a conciliar de sumar porque Hidroituango se tiene que hacer realidad. Candidato Andrés, esta semana el presidente Iván Duque precisamente en una visita a la ciudad de Medellín decía que el tema de Hidroituango tiene que servirle de experiencia al resto del país en la elaboración de este tipo de proyectos. ¿Qué pudo haber faltado? ¿Qué quedó haciendo falta durante la planificación y ejecución de Hidroituango? La planificación de Hidroituango es una planificación que nos tiene que demostrar que los antioqueños tuvimos la capacidad en la historia de hacer esa mega obra primero que todo. Segundo, recuerde, hoy la energía de Antioquia le genera al país el 36%. Con Hidroituango nos van a generar otro 17% y vamos a llegar al 53% que los antioqueños le entregamos al país. Creo que el escenario de Hidroituango va a ser exitoso y tenemos que hablar de un tema muy importante, Oscar. Hoy le damos regalías a los 12 municipios antes de la presa. Tenemos que hablar de darle regalías también a los 6 municipios después de la presa. Esa es una de las cosas que tenemos que mejorar en el tema de Hidroituango. Muchas gracias, candidato Andrés. Señor Rodolfo Correa, su respuesta frente a este tema de Hidroituango. Bueno, pero ojo, no con respecto a lo del tema de Hidroituango y no con respecto a si va a subir o no los servicios públicos. Lo primero que tenemos que decir es que la pregunta está antitécnicamente elaborada porque el gobernador no es el competente para determinar la tarifa de los servicios públicos. La tarifa de los servicios públicos está por naturaleza legal y tiene cuatro factores y eventualmente cinco. Generación, costos de transmisión, costos de distribución y costos de comercialización y son definidos por la CREC. Así que no le corresponde al gobernador de Antioquia ni de ningún otro departamento definir esa tarifa. Hay muchas especulaciones sobre si con Hidroituango y los costos se han subido las tarifas de servicios públicos. Falso de toda falsedad. Según las indagaciones que he hecho desde el punto de vista técnico, evidentemente se ha habido una tarifa de servicios públicos más alta en los últimos meses en Antioquia y en Medellín, pero eso obedece fundamentalmente al agotamiento de las reservas de gas que es una de las fuentes principales para la producción de energía eléctrica. Así que, sin mentiras, con transparencia y con razones técnicas se dan las respuestas. Gracias, candidato. Desde su eventual gobernación, ¿cuál sería su plan específico para mitigar todo ese impacto que ha tenido la crisis de Hidroituango? Lo primero que tenemos que hacer es decirle la verdad a la gente. Nosotros tenemos que evidenciar quiénes fueron los responsables del daño y hacer que los responsables del daño paguen por el daño. Primero, debemos acudir al cobro de los seguros, pero segundo, es responsabilidad de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía determinar quiénes fueron los causantes de este daño, porque lo que no puede pasar, y eso sí me comprometo yo a hacerlo como gobernador, es que le vayan a trasladarlo sobre costos a la ciudadanía. Eso sí, en el gobierno de Rodolfo Correa es impensable. Muy bien, muchas gracias al candidato Rodolfo Correa. El turno para Iván Mauricio Pérez. ¿Va usted a subir la tarifa de los servicios públicos como gobernador de Antioquia frente al tema de Hidroituango? Es que no es decisión del gobernador. El mercado de energía en Colombia es regulado y lo regula la CREG. Entonces, el que ha dicho que no la va a subir es porque no puede tampoco y tampoco la puede bajar. Entonces, pura carreta. Aquí lo que tenemos que hacer y sí podría subir la tarifa, eso sí podría subir la tarifa si el proyecto de Hidroituango no entra en funcionamiento porque es el 17% de la energía que va a producir para el país. Entonces, como es un mercado regulado y es por oferta y demanda, si esa plata no entra, si esa energía no entra, si el 17% no entra, vamos a tener un problema como país porque la demanda va a superar la oferta y ahí sí los precios se nos van para arriba. Entonces, tenemos que lograr que el proyecto entre en funcionamiento. No es potestad y que les diga que les va a bajar o no les va a subir las tarifas de energía, eso es falso. Nosotros no podemos hacer eso. Muy bien, candidato, frente a ese tema, ¿de dónde entonces conseguir los recursos para enfrentar la crisis que ha generado Hidroituango y, como lo decía ahora el compañero Mauricio, si eventualmente no se responde por esas pólizas que hacer? Yo creo que las pólizas se van a responder porque todos los estudios técnicos llevan a pensar que la contingencia que pasó allí, pues las pólizas las tienen que responder los aseguradores. Es un proyecto que está ejecutando EPM, eso hay que tenerlo claro y que la gobernación hizo un contrato con EPM para la ejecución de ese proyecto y se lo entregó. Entonces también es responsabilidad de EPM hacer que el proyecto llegue a feliz término. Pero yo no tengo ninguna duda que va a llegar a feliz término. Yo estoy muy optimista y estoy contento que el proyecto esté avanzando. Ahí me pone muy contento por ejemplo que Juan Felipe que tenía ciertas dudas haya estado allá y diga hombre, soy optimista al respecto del proyecto. Lo que sí hay que analizar fue lo que pasó. Eso sí es muy importante y que se establezcan las responsabilidades por supuesto y seguir avanzando porque es un proyecto necesario para Antioquia y también necesario para el país. Gracias candidato y don Mauricio. Señor Juan Camilo Restrepo, ¿subiría usted las tarifas de servicios públicos en este caso para enfrentar la crisis de Hidroituango? Bajo ninguna circunstancia vamos a subir las tarifas no solamente por un tema de convencimiento sino también por unos impedimentos de carácter legal. Ya lo han dicho mis compañeros, eso no depende del gobernador, depende de unas instancias y de unas variables que nada tienen que ver con este servidor a partir del primero de enero. Se tiene que terminar Hidroituango por el bien no solamente de las finanzas del departamento a partir del año 2022 donde serán los recursos de Hidroituango las utilidades la primera fuente de ingresos para el departamento. Pero además es muy importante que se termine bien Hidroituango por el bien de los 12 municipios de la jurisdicción por el bien de sus pobladores por el bien de EPM porque Antioquia no se puede concebir sin EPM y EPM sin Antioquia deben de ser un solo equipo y nuestra posesión como símbolo de forma y de recuperar las maneras va a ser en la plazoleta de EPM y vamos a trabajar con el próximo alcalde de Medellín. Gracias candidato en ese orden de días ¿cómo se imagina esos primeros meses de operación de Hidroituango? Pues primero con la felicidad y el orgullo paisa de que sí logramos una obra de esta magnitud por supuesto recuperando esa confianza entre el departamento y EPM me parece que nosotros tenemos una sociedad que debe de recuperar las formas las maneras las discusiones que tengamos las podemos manejar en la junta directiva mediante las instancias correspondientes pero no por micrófonos y no con calificativos que le hacen daño a la institucionalidad del departamento pero también en esos primeros meses vamos a trabajar con las comunidades con los alcaldes con el gobierno nacional con la bancada congresional para presentar un proyecto para que las regalías que se le deben dar a los municipios donde nace nuestro recurso hídrico todos los días aumenten y para que los indicadores de carácter social sean más satisfactorios para la población porque esa es la razón de ser de un dirigente muchas gracias candidato Juan Camilo Restrepo el turno ahora para Mauricio Tobón subiría usted las tarifas de los servicios públicos como gobernador han explicado ampliamente mis compañeros que eso no es competencia del gobernador luego es un tema que no tenemos por qué discutir en este debate quiero referirme puntualmente a Hidroituango es la obra de ingeniería más ambiciosa que ha hecho Colombia en toda su historia por decisiones de algunas personas que hizo materia de investigación por parte de la Procuraduría la Contraloría y la Fiscalía se tomaron decisiones que van a generar un sobrecosto en el proyecto de aproximadamente cuatro billones de pesos cuatro billones de pesos el ferrocarril de Antioquia vale cuatro billones de pesos lo perdimos los antioqueños vamos a ver qué pasa en el desarrollo del negocio pero yo quiero decirle a EPM que fue el constructor señores dejen de entrar de socio a EPM al departamento de Antioquia y no vamos a reclamar el lucro cesante o los sobrecostos que tendrían que pagarle al departamento de Antioquia dueño de Hidroituango y será esta una manera de cerrar el capítulo por siempre y de permitir que EPM apoye y acompañe al departamento de Antioquia para cerrar la brecha y la equidad frente a este tema la contrapregunta y haciendo un poco eco de la respuesta que usted nos daba cómo recuperar entonces los recursos para financiar otros proyectos que estaban entusiasmados y esperanzados en Hidroituango para poder continuar caso ferrocarril de Antioquia mire acá con el constructor EPM el departamento tiene que hacerle unas reclamaciones que no la vamos a hacer en los medios de comunicación la vamos a hacer en los espacios que existen para este tema pero EPM le debe una plata al departamento y una plata que debe ser superior a los 3 billones de pesos esos recursos vamos a decirle a EPM de acuerdo a una conversación entre las partes permita que el departamento de Antioquia entre a ser socio de empresas públicas de Medellín que Hidroituango entre a ser propiedad completa de EPM y de esa manera cerramos una brecha histórica que siempre ha existido y es que EPM se aprovecha de las aguas de Antioquia para generar energía para el acueducto para avanzar como empresa y no invierte de forma decidida en Antioquia es un tema de equidad es un tema que cerremos una reclamación histórica que ha existido por siempre y así avanzamos para que este sea un departamento de mucha más equidad y saquemos a Hidroituango adelante como la gran obra orgullo de todos los antioqueños como lo va a ser hacia el futuro gracias candidato Mauricio y los felicito que están cumpliditos con el tiempo están muy juiciosos con ese minuto y así terminamos este bloque de infraestructura para darle paso a un nuevo corte de mensajes en breve continuamos con este debate al parque pero recuerde que puede seguir participando con el hashtag debate al parque nos puede seguir escuchando en los 8.30 AM de Kibo Radio y por supuesto en esta señal de Telemedellín y no se olviden las redes sociales en Facebook el Facebook Live que por allá está también un saludo para Crystal Castañeda que muy juiciosa está conectada con el Facebook Live para todos estos internautas que participan con el hashtag debate al parque continuamos en breve